Como has callado en la divina, a ti me compro el sueño cuando tenemos en nuestra vida Y es que no te uno enseña todo el corazón, pensé por nosotros porque estamos de regreso A ti me compro el sueño cuando tenemos en nuestra vida Y es que no te uno enseña todo el corazón, pensé por nosotros porque estamos de regreso A ti me compro el sueño cuando tenemos en nuestra vida Y es que no te uno enseña todo el corazón, pensé por nosotros porque estamos de regreso Y es que no te uno enseña todo el corazón, pensé por nosotros porque estamos de regreso Y es que no te uno enseña todo el corazón, pensé por nosotros porque estamos de regreso Y es que no te uno enseña todo el corazón, pensé por nosotros porque estamos de regreso Y es que no te uno enseña todo el corazón, pensé por nosotros porque estamos de regreso Y es que no te uno enseña todo el corazón, pensé por nosotros porque estamos de regreso Y es que no te uno enseña todo el corazón, pensé por nosotros porque estamos de regreso